El día de hoy se cumplen dos meses de gestión y al día de hoy nos llevamos una disminución de homicidios del 10.7%, pero que no es una cifra suficiente, porque una sola muerte es demasiado. Tenemos una reducción del 24% en hurto a personas. El hurto a motocicletas ha caído 21%. El hurto a residencias tenemos una reducción del 22%. El hurto a comercio ha disminuido en un 63%. ¿Hay disminución en prácticamente todos los delitos? Sí. ¿Es suficiente? No. Y yo espero que en las próximas semanas superemos la meta de tener más de 300.000 niños en el sistema educativo. Del 21 de enero a hoy pasamos de 272.000 a 294.000. Y en buen comienzo quiero decirle a las comunidades que el programa que atiende a los niños más vulnerables de Medellín entre los 0 y los 5 años y a las madres gestantes todavía tenemos 15.000 cupos. Entonces, está garantizada la oferta educativa, está garantizada el buen comienzo y necesitamos realmente que nuestros niños, niñas y jóvenes estén en los entornos protectores y no en la calle.